A que no le dices, a que no le cuenta lo que estás viviendo, a que no le dices que tú perteneces a mi corazón. Abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad, verdadita que pasas por aquí, te invito a que te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde aquí vas a encontrar lo mejor, a bajo costo, de cabeza a pie, para seguir siendo una mujer alfa, orgánica, linda, bella, sexy, sensual, y caminar como las olas del mar, de aquí para allá y de allá para acá, más feliz que nunca. Hoy les traigo un temita, que yo sé que para muchas mujeres termina algo imposible de tocar. Y si tienen niños por aquí y por allá, este es un video para nosotras las señoras. Así que chequen todo bien y este es un video donde solamente los adultos lo van a ver. Hoy les voy a hablar que muchas mujeres piensan, de tal país son más mujeres que otras. A tal edad las mujeres son, mira, candelita y las mujeres maduritas se van quedando frías como un hielo. Muchas mujeres piensan que los hombres se van con otras mujeres porque son de otro país, porque tienen tal vez otras costumbres, porque aquí y por allá, ya ustedes saben que todo en la vida es como un mito. Hoy les voy a hablar en este video de cómo no tener la vagina plácida, cómo no tener resequedad vaginal. Eso es muy importante para nosotras las mujeres. Y es así de rapidito como tú vas a poder ver el cambio. Nosotras las mujeres tenemos que saber los truquitos de nosotras mismas. Y como este es un canal de mujeres, yo les voy a decir algunos truquitos para que si ustedes no lo saben, lo pongas en práctica, pero mira, así rapidito. Lo primero que les voy a decir es que para nosotros mantener la forma de nuestro cuerpo, para nosotros mantener la piel bonita, para nosotros mantener la cara más joven, nosotros hacemos muchos truquitos, hacemos ejercicio, nos hacemos masaje, pero algunas veces olvidamos algunas partes que están más escondiditas y nos preocupamos solamente por lo que vemos así y nos olvidamos de nuestras partes íntimas. En este canal hay hasta mascarillas para las partes íntimas. Solamente pones en YouTube Rosa X Blog Partes Íntimas y ahí te van a salir varios videos. El video de hoy les voy a enseñar, número uno, ¿Cómo evitar la resequedad vaginal? Que puede ser a cualquier edad. ¿Es debido a esto? ¿Es debido a lo otro? Hay muchos términos médicos que pueden explicarlo, pero yo lo voy a explicar a mi manera. Solamente el tú estar con una pareja, que esa pareja te maltrate, que esa pareja te sea infiel, que esa persona no te trate adecuadamente como tú quieres, puede ser un motivo muy grande para tener una resequedad vaginal al mil por ciento. O sea, que tú ni sientas ni padezca, así seas una mujer hermosa, linda y joven. Y tal vez una señora de 70 años, que tenga una vida en paz con su pareja, esté feliz y sepa muchos truquitos, puede tener una vida íntima muy buena y sentirse felices los dos. Por eso es que yo siempre les digo a ustedes que es muy importante tener una relación tranquila, en paz, saludable y no estar en una relación tóxica, de infidelidad, de maltrato, porque ahí el amor se acaba, aunque haya juventud y belleza. Uno de los truquitos que te voy a decir para no tener la resequedad vaginal, número uno, es usar los sabores míos de alumbre, que son súper buenos y son muy económicos, a cinco dólares, y los puedes encontrar en mi WhatsApp 1-201-923-6205. Pero si no puedes comprarlo y quieres también hacer otro truquito, te voy a decir que tienen que tomar jugo de melón o comer el melón rojo, así natural. Tienen que tomar canela, poner canela en su café, en cualquier líquido que ustedes tomen, es muy bueno. El vinagre orgánico de manzana ligado con jugo sin azúcar también es muy bueno. Comer piña, todo lo que sea jugoso, todas las frutas que tengan mucho jugo, son muy buenas para nosotras, las mujeres, para evitar la resequedad vaginal. También quiero decirles a ustedes que es muy bueno tomar canberri. Y venden las pastillas que son de canberri, muy económicas y muy buenas para tener nuestro sistema culinario en perfectas condiciones. También quiero decirles que también podemos hacer ejercicio. Sí, ejercicio en nuestra parte íntima, vas a sentarte y vas a contraer el músculo, como si tuvieras deseo de hacer pipí y no puedes hacerlo, lo vas a aguantar, lo vas a soltar, lo vas a aguantar, lo vas a soltar. Así vas a hacer de 20 a 30 repeticiones al día y si quieres puedes hacerlo más. Entre más ustedes hagan este ejercicio, se van a apretar más su zona íntima, se van a estrechar, se les va a poner la vagina más estrecha y es lo que todas las mujeres queremos después de un parto, después de pasar los años, que todas vamos cambiando, podemos ejercitar nuestra vagina de esta forma. Recuerda que es muy fácil, vas a contraer, vas a contraer como si tú tuvieras deseo de hacer pipí y no puedes hacerlo, vas a aguantar, suelta y vuelves a aguantar. Ese ejercicio también lo puedes hacer en el momento que estés con tu pareja es muy bueno también hacerlo. Ya ustedes saben que algunas veces oímos lo que les dije al principio, ay, las mujeres de tal raza, las mujeres de tal país, las mujeres de aquí, las mujeres de allá, son más ardientes, son más aquí. Todas las mujeres somos iguales, porque Dios nos dio a todas lo mismo, seas de un país o seas de otro. Yo siempre digo que en todos los países hay gente buena, hay gente mala, hay gente atenta, hay gente bonita, hay gente fea, hay de todo, porque no hay país que tenga una mujer diferente a otra. Y eso es mentira, porque si eso fuera así, entonces todos los hombres estuvieran casados con una mujer de un solamente país. Y todas, nosotras de todos los países, estamos casadas, tenemos relaciones con hombres que nos aman y nos quieren, así yo sea de este país, tú seas del otro, del otro y del otro, porque lo más que una mujer tiene que tener es inteligencia, ser una mujer sabia. De nada te vale tener juventud, de nada te vale tener un cuerpo bonito, de nada te vale tener absolutamente nada si tu mente está en cero, si tu mente está enfocada en otras cosas en la vida. Este video es cortito, este video para mí es muy importante, porque hay muchas mujeres que piensan que después de una histerectomía, después de cualquier operación de su interior, van a ser mujeres frías, van a ser mujeres que van a ser súper anchas, van a ser mujeres que ya los hombres no van a sentir nada con ella. Y yo quiero decirle a ustedes que por eso me encanta muchísimo este canal, porque les puedo decir muchos truquitos y enseñarles cositas a ustedes para que ustedes aprendan y se sientan como las reinas que somos. Por eso digo que una mujer inteligente siempre busca solución a todo. Recuerda que no importa que tengas una vena varice, celulitis que no seas perfecta. Recuerda que muchas veces las mujeres que no somos perfectas somos las mujeres que somos felices porque vivimos contenta y alegre con cualquier cosita que tengamos. Lo más importante es que a la hora de hacer el amor con tu pareja tú te ames, tú te quieras, tú te valores y tú te sientas que tú tienes el cuerpo más lindo de este universo porque ese cuerpo tú no te lo vas a criticar ni contigo misma ni con tu pareja. Tú tienes que amarte, quererte, valorarte y verte la mujer más linda y demostrarle a tu pareja que tú no tienes absolutamente ningún complejo, que tú eres de una forma y que si a él no le gusta ahí está la puerta y que se vaya pero cuando venga alguien y le haga bingo a su cartón y regrese arrepentido ya es muy tarde porque nosotras las mujeres no tenemos que darle segunda oportunidad a nadie quien no nos quiera quien no nos valore simplemente que se vaya no necesitamos a nadie que no quiera estar con nosotros así que si tienes una vagina que tú piensas que está un poco flácida hoy es el día de empezar a hacer estos ejercicios y vas a ver el cambio así de rapidito y para la resequedad vaginal recuerda yo hice un jabón perfecto para eso y también aquí te dejo otro truquito comer todas las frutas que sean jugosas como el melón la piña canela el vinagre orgánico de manzana y tratar siempre de hacer esos ejercicios y en el canal tenemos mascarilla también que te la puedes poner en tus partes íntimas además que con algún aceitico puedes masajear los labios afuera y puedes masajear alrededor y eso son unos masajes muy buenos también espero que les haya gustado este video y ya ustedes saben que cada video es con mucho respeto pero son cosas que tenemos que tocar en este canal porque es un canal para mujeres es un canal donde compartimos muchas cosas y yo quiero que tu te sientas una mujer completita a esas mujeres que le falta un seno a esas mujeres que le han hecho alguna operación en su interior recuerda que tu puedes ser muy feliz y hacer muy feliz a tu pareja nosotras las mujeres alfas y orgánicas no somos solamente un cuerpo completo nosotras también podemos ser unas mujeres hermosas aunque nos falte cualquier cosita lo importante es que nunca nos falte una sonrisa deseos de vivir y mucha alegría recuerda hoy es un día para vivir feliz para pensar que tu eres la mujer mas importante de este universo que tu eres hecha a la medida de Dios y que todo lo que tu tienes el se tomo su tiempo pensando como te iba a hacer así que tienes que amarte tienes que valorarte tienes que quererte porque cuando el ve que tu estas feliz como el te hizo las bendiciones te van a caer siempre las que tu quieres y las que el te va a dar muchas gracias por su apoyo en los likes que yo hago muchas gracias en todas las cosas que ustedes me apoyan estoy muy feliz y muy contenta porque Eli Secret Bar todo el mundo lo ha pedido hoy ya tenemos 100 bolsas ya para mandar el lunes les mando un besito les mando muchas gracias estoy muy emocionada estoy muy contenta de que tener un canal tan bonito tan hermoso de mujeres hermosas alrededor del mundo que más que suscriptoras se han convertido en mi familia en mis amigas y aquí estoy siempre para ustedes para tocarles temas que tal vez tu tienes pena hablarlo o preguntarlo con alguien y siempre te voy a tener una solución a todos los problemas recuerda que en este canal tenemos de todo para ti y para mi les mando muchos besitos cuídense mucho y ya ustedes saben a vivir la vida en paz feliz caminar como las olas del mar y ya ustedes saben que somos esa belleza tropical de todos los países que todas somos iguales ninguna mujer es mejor que otra solamente tienes que saber los truquitos que algunas hacen y otras no saben pero aquí siempre la las va a tener al pendiente de todo para que nadie venga y le haga bingo a tu cartón muchos besitos mujeres lindas gracias por estar conmigo gracias por compartir este video y ya ustedes saben nos vemos prontito en el próximo video con la edy tu youtuber favorita la reina de youtube igual que tú siempre tocando diferentes temas pero siempre con mucho respeto así que muchos besitos y nos vemos prontito no